Hola a todos los que veis estos vídeos y sobre todo los que seguís esta serie de reviews os hablo yo mismo, el creador, no el rey, por eso la silueta del personaje es distinta esta es la silueta normalmente que usaré pero rara vez, esta es igual la única pero no igual ahora lo uso de cuando os hablo directamente a vosotros sin ser el rey, quería comentaros que la siguiente semana no va a haber review o sea no va a haber review del 89, si me fastidia un poco no haber esa review porque vengo de que hace dos semanas tampoco hice la review del 86 y lo junté con el 87, entonces claro, sé que en este pequeño canal ahora mismo somos 10 igual de vosotros veis todos, o 6 personas veis solo esto, o más gente que no sea del canal te doy fastidia no hacer la review la semana que toca es fuera del canal, son por asuntos externos al canal, pero me da rabia y no es porque tenga que hacer más trabajo así de juntar 89 y 90 juntos, sino no traeros a las semanas ya que más o menos me comprometí y nos ha subido más o menos cada semana, no sé si igual es una paranoia mía ya que me parece que no estoy cumpliendo esa palabra pero bueno, cada uno tenéis vuestro motivo de ver estos vídeos, algunos los veis por ser el parece ser que soy el único canal que sube reviews en español de este manga o por Vivoz no sé, cabrón te da su motivo, por eso me da revés no mostraros cada semana esos reviews que de verdad me encanta hacer estos tipos de reviews porque es comerte la cabeza, tienes que ver el manga y comerte la cabeza pero bueno dejemos de lado esa paranoia mía y espero que me perdonéis y eso sí, si dejo de hacer reviews, porque será un poco más frecuente que en una semana no haga reviews así que igual tenéis que inventarme un cartelito que pongan no review la siguiente semana bueno, ya lo pensaré ahora sí, os llego con la review de esta semana hasta dentro de dos semanas hola mis jóvenes caballeros como cada semana, hoy os traigo la review del pergamino 88 hemos podido ver en esta reunión, por fin, el golpe final de Asta y también la derrota de Salamander y por fin, ya maldita sea, fastidiándome a mí con lo que dije en la anterior review de que sale ya Fancel enfrentándose contra Mars y qué tienen ellos en común, por qué se conocen si quieres saberlos, quédate conmigo para ver qué sucede con ellos dos bueno, ¿cómo haremos esto? bueno, como todas las reviews que hemos hecho primero diré lo que ha ocurrido en el pergamino después puntos interesantes del mismo y alguna explicación que se quedó de la review pasada y para acabar, lo que creo yo que pasará en el 89 ahora sí, que comience esta review bueno, el pergamino comienza como lo dejamos intentando hasta por fin realizar su último ataque pero es de repente interrumpido por Fana atacándoles con un poder de diamantes y es donde ahí Asta empieza a recordar a alguien que usaba tanto de diamante como de fuego claramente refiriéndose a Mars y sobre todo cuando usa la magia de la resurrección del Fénix y es ahí donde Asta le pregunta a ver si tiene alguna familia haciendo referencia a ver si Mars y ellas son hermanos por tener un nuevo poder donde Asta le dice el paradero de Mars Fana primero se sorprende de decir qué está pasando y después dice que ella no tiene familia que en todo caso sería su pueblo saber que el pese del dolor de todos por haber muerto por las quemaduras que se han visto de antes va a matar a todos de ellos es donde Asta se queda pendiente se da cuenta que no quiere escuchar así que tiene que repetir al final con su poder final es ahí donde Finral le pregunta a ver qué es exactamente y es ahí donde Asta nos cuenta cómo es que es coger sus dos espadas y levantarlos para adelante en modo de flecha y atacar con ello y es donde Finral y Vanessa les dice que no puede hacer él solo ya que tiene que tener en cuenta a sus compañeros a ellos dos y es ahí gracias a la magia de de Vanessa y sus hilos consigue agarrar a Fana y usando el otro enganche del hilo a las a las cosas de Finral hacen cogen a Asta lo impulsan más fuerte y gracias al con la ayuda de Finral para que llegue mucho más rápido es donde Vanessa empieza a comentar que el tipo de movimiento que quiere pensar Asta no nos vale para vencer al destino mismo si no es con la ayuda de tus amigos es donde gracias a las espadas consigues criar o parar más bien el aliento de salamandra que había tirado y es donde Asta por fin hace su último movimiento llamado Bultrass o tocada de toro rebatando por fin haciendo un gran agujero al salamander y así haciendo que Fana pierda es donde pasamos a ver a la reina de las brujas viendo tanto los dos campos de batalla tanto el de Asta nos demuestra que que todo lo que había dicho no eran palabras vacías y otra parte donde vemos a a Fancel enfrentándose al reino del diamante donde descubrimos cual era el cual es el nombre del acompañante más que es Randalls y que relación tiene tanto Fancel como Randalls y más haciéndose que era su maestro ellos le enseñan en donde Randalls de repente le ataca con un pot con una magia de fuego pero él usando una espada de viento consigue cortarla el ataque donde para acabar el pergamino comenta que tiene que arreglar su pasado usando su propia magia viendo como sale de su con el libro un montón de viento y una espada hecha de viento totalmente bueno como datos interesantes lo peor hay que remarcar lo sorprendida que se ve Fana al decirle hasta ver si tiene alguna familia ver si tiene alguien mal amuro cuando describe a Mars es decir que por ahora a la hora de juntarse no había reconocido que era Mars así que la teoría de que se volvieron a juntar que sea después de que peleen Fancel contra Mars veremos igual la unión entre ellos dos ya que hemos visto algunos flashbacks que eran amigos así que esperemos que pase que se junten y algo algo pase no sé si Mars se pondrá a favor dejará la guerra pero algo tiene que pasar está a punto ya no falta yo creo que ya no falta mucho para que se ocurra y bueno como otro otro dato curioso bueno más que curioso fue la anterior semana os comenté algo sobre que creo que son la raza del Lid Beto y Fana parece ser por el tercer ojo y que también es siempre el mismo recuerdo como comenté insinuó que eran elfos los elfos son criaturas que viven en los bosques donde están caracterizados por sus largas y puntiagudas orejas y por un tono más más frágil o de piel más más blanca y más paliduchos pero aunque de simple vista a simple vista parezca que no son nada si tienen una mayor mayor agilidad y rapidez que los que los humanos también como se ha visto en muchas historias son muy buenos con los arco ya que desde pequeños les empiezan a enseñar y es verdad que entre ya os he contado en algunas algunas historias se comenta un poco la rivalidad que tienen los elfos con los humanos en unas historias comentan que sí que hay esa rivalidad y otros como que los elfos toman a los humanos como bárbaros ya que son parecen como menos inteligentes y los trata como si fuese un amo a su mascota entonces igual hay esa rivalidad de que los humanos piensen que los elfos son más poderosos son más poderosos que ellos y por eso la ataquen algo que es ha pasado muchas veces algo por el estilo que alguien sea más poderoso que tú y derrotes por el miedo que ellos podrían causar y claro bueno si queréis saber más como siempre en la descripción aunque no sé si tendría que hacer eso un link donde os viene pero también algo interesante viendo los elfos es conocidos como Drow o los elfos oscuros estos los Drow o estos elfos son desterrados por los elfos normales a una caverna en su suelo llevan siglos sin ver la luz del sol es por eso que es su debilidad pero que tienen especial estos aparte de ser desterrados que tienen piel un poco más oscura que se parece mucho a los elfos tiene también las orejas puntiagudas pero les encanta el conflicto y son malvados a ellos les encanta la pelea lo dato curioso es que tiene una sociedad matrialcal que quiere decir que quiere decir eso que la que gobierna es una chica una madre como pasa aquí por ejemplo con las brujas y otra interesante es que adoran a una diosa llamada Loth que tiene en común esto que Loth es como un era como una mujer araña se representa como una mujer araña y cuando y como se ha visto el primer demonio del primer pergamino tenía seis brazos parecía igual con medio araña puede ser que había hay gente algunos Drow no sé no son no puede ser los de de Akuguayomanga o no puede ser elfos o sin o alguien más por eso que esa organización que estén venerando a Loth después es igual que Loth quiere adorar adora a un dios por ejemplo que lo tiene hasta tiene un algo portador de ese dios de ese demonio así que igual Loth esa diosa tiene algo que algo que ver con el demonio del primer pergamino y al final los Drow se enfrenten a los elfos y ellos sean el enemigo principal que los elfos ya se ha visto alguna vez porque existen que mezclan entre elfo y humano así que puede ser que veamos a un híbrido como ellos se junten los pocos elfos que se quedaron se unen a estos Drow que será más o menos el yo creo o será el jefe un Drow será el jefe de Leeds o si no otra organización más distinta y veamos ahí un poco más pero bueno me estoy yendo ya de las ramas sobre esto pero también os dejaré abajo a ver si queréis y que pensáis vosotros de los Drow y los elfos que se que se añadan a esta historia de Black Clover me parece muy interesante y daría mucho ojo y así meter más más sedes de otras historias y probarlo tan interesante no sé vosotros qué pensáis bueno para terminar os voy a contar lo que creo yo que va a pasar en el 89 o ya más tirando para el 90 también que será la batalla entre Fancel y Rangles y más solo esos tres el otro ejército de diamante que está atrás dudo que se haya enfrentado contra Fancel ya que es uno solo y ahí veremos el gran potencial que tiene Fancel se lo trae con la espada y eso de que por eso y así es de que hasta haya elegido a Fancel como maestro ya que tendrá que tener un gran dote de espada como se ha visto que ha podido cortar con el viento un gran ataque un ataque de fuego de Rangles es por eso que yo creo que ahí veremos la batalla igual y espero que veamos más flashback de saber qué pasó con ellos porque ya no quieren ser los alumnos o ya no fueron sus alumnos y porque ya no quiere conocerlos o no quiere estar con ellos y tiene fácil que seleccionar su pasado bueno creo que dicho lo que va a ocurrir y con todo lo que hemos dicho me despido aquí adiós mis jóvenes caballeros chau va a ocurrir y va a ocurrir